Oye, tenemos en la línea Mario Vázquez, que Mario Vázquez, sí, sí, nos va a hablar precisamente sobre lo que estamos tratando. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mario Vázquez de la Orden, bueno. Muy buenas tardes, por acá la maestra Monicalicia Juárez y servidor Humberto Leal, Venezuela. Don Mario, pues con los comentarios acerca del informe, ¿cómo lo vio? ¿Qué le pareció? ¿Usted lo vio de acá en la ciudad de Chihuahua? Sí, en la ciudad de Chihuahua. Marta Humberto, mira, con mucho gusto. El informe no presenta realmente ninguna sorpresa. Es un tratar de destacar algunos logros desde el punto de vista del gobierno, sin un ápice de autocrítica. Yo te puedo decir que este informe deja muchos temas pendientes. Por ejemplo, como la economía del país está estancada, ellos nos han dicho a través de su marketing de gobierno que estamos moviendo a México. Yo lo que veo es una economía estancada. Han bajado las predicciones del crecimiento económico prácticamente a la mitad. Estaba previsto a principios del año 3.5% de crecimiento. Hoy están hablando los especialistas en los temas económicos de un crecimiento de apenas 1.7%. El primer semestre fue partídico para la economía. No hay avance en la economía, al contrario. Al contrario, luego no se habla del incremento de los precios, del licamiento de las gasolinas que ha sido más grave que con el gobierno pasado. Es decir, en lugar de avanzar, se va retrocediendo tanto en precios de gasolina, de gas, como de energía eléctrica. En seguridad, Humberto, Marta, lo que tenemos ahora es estados ya donde la población se está organizando para proveerse de seguridad ante la falla del Estado mexicano de brindar seguridad a los ciudadanos. Es decir, ya hay guardias comunitarias, se denominan, tanto en Michoacán como en Guerrero. Estamos todavía esperando esa estrategia distinta de lo implementado por el gobierno de Calderón para contener a la delincuencia. No hay ni siquiera podido plantear el tema este que tanto anunciaron de la Gendarmería Nacional. En programas sociales, pues la cruzada contra el hambre se quedó en solamente entrega esporádica, limitada, de despensas. Para Juárez, por ejemplo, aunque anuncian que la seguridad se mejoró, su agua, pues yo no veo cuál es la acción del gobierno federal de este gobierno de defendimiento para que haya mejorado la seguridad en Juárez. Puede estar, sin duda, algunos índices han mejorado. Sin embargo, pues tiene que ver con la tarea previa, la que realizó el gobierno de Felipe Calderón, porque hay que recordar que incluso en este año descontaron a Juárez prácticamente 300 millones de pesos que se estaban incorporando vía programas sociales, ya no están en Juárez. Todo esto, pues, lo que denota es autocomplacencia, denota que el gobierno de Peñanito no se ha asumido con la grave responsabilidad que tiene el gobernar este país. Y lo que está haciendo es un planteamiento de futuro, lo que puede presumir son las reformas que se han realizado, pero donde la generosidad, por supuesto el patriotismo de los partidos políticos como el PAN o el PRD incluso, que han aprobado las reformas junto con el PRI, cuando el PRI mismo en su momento estuvo escatimando estas reformas. Hoy se hace, pero es a partir de esa visión del PAN principalmente, en búsqueda de un país con más competitividad, de un país con más posibilidades de desarrollo a partir de las reformas que se han venido planteando. Eso es lo que estamos viendo respecto del informe, de este primer informe de Enrique Peña Nieto. Mónica. Mario, la palabra Mónica Alicia. Mire, yo creo que es interesante destacar cómo, estando en el poder del PAN y estando en el poder del PRI, no conocemos a otro, pues el día del presidente eso fue autocomplacerse diciendo lo que van a hacer o lo que creen que hicieron bien, nunca lo que les falta, por eso. Pero, ¿qué tal si nos ponemos nosotros en el mismo plan de escatimar absolutamente al que esté informando que ha hecho nada? Porque finalmente, pues las estadísticas son estadísticas. Y yo creo que el grueso de la población cuando le dicen ha bajado un 20, un buen un 30, en el crimen, en el doloso, como que la esperanza que teníamos al principio fue consolidada. ¿No le damos ningún mérito en eso? No, mira, yo lo que veo es que no hay un planteamiento nuevo de la campaña. Es decir, no pueden decir que el resultado en algunos índices de seguridad que hayan bajado tiene que ver con la estrategia. ¿Cuál es la estrategia del gobierno de Peña Nieto para guardarla, para mejorar la seguridad en el país? No la hay, no la hay, que hay estados donde la gente misma está buscando proveerse de seguridad. Y no es escatimar, porque finalmente es el esfuerzo de todos. Pero cuando hablamos de índices, cuando hablamos de la economía prácticamente en recesión, hablamos de cosas reales y que golpean la población, porque el incremento en los precios, por ejemplo, de la canasta básica, en las que ellos ofrecieron bajar el precio de la canasta básica, y no está, no se ha dado. Cuando ellos dijeron que bajaremos el costo de la gasolina, que cuando se ha incrementado mucho más ahora que en los gobiernos anteriores, entonces cuando la gente está percibiendo, eso es lo que percibe la gente, esa es la realidad y no lo que nos quieren anunciar guía mercadotecnia. Mario Vázquez, pues te agradecemos profundamente que hayas aceptado esta conversación, esta llamada nuestra. Muchísimas gracias, Mario. Al contrario, Humberto, yo solamente podría concluir con lo siguiente, si me lo permites. Sí, ahí la exigencia de los ciudadanos de avanzar en los temas que están pendientes. Sí es importante que nadie le apuesta a que este país fracase. De todo el mundo queremos que avance, pero no hay expectativa, pero sí la exigencia de los ciudadanos al gobierno actual para que siga trabajando con mayor eficacia. Muchísimas gracias, Mario. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Han sido las palabras de Mario Vázquez, el dirigente del Partido Acción Nacional en el estado de Chihuahua. Oye, pues mientras tengan mucho cuidado de no ser represores descarados del garrote y demás, pues podemos decir que se está cumpliendo en términos del respeto a la gente, en cuanto son manifestaciones, ya el día que se rompa esa línea delgada y que le entre otra vez al garrote, a la represión y a la desaparición del que pasa. Así es. Bueno, nosotros vamos rápidamente a una pausa. Vamos a una pausa.